En la vida moderna, nos encontramos constantemente en una carrera contra el tiempo. Las tareas se acumulan, los plazos se acercan y parece que nunca hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que necesitamos. En medio de este caos, un enemigo silencioso acecha, la pereza y la procrastinación. La pereza, ese deseo de evitar el esfuerzo, puede ser un obstáculo enorme en nuestro camino hacia la productividad. Nos mantiene pegados al sofá cuando deberíamos estar trabajando, nos convence de que podemos dejar las cosas para mañana, nos seduce con la comodidad del aquí y ahora en lugar de enfrentarnos a las tareas que tenemos por delante. La procrastinación es su compañera de armas, una táctica astuta que nos engaña haciéndonos creer que siempre hay tiempo para hacer las cosas más tarde. Nos convence de que está bien posponer las tareas, que podemos manejarlas más tarde, que no hay prisa. Pero antes de que nos demos cuenta, los plazos han llegado y nos encontramos abrumados y estresados. Pero no todo está perdido. Aunque la pereza y la procrastinación pueden parecer enemigos poderosos, no son invencibles. Con las estrategias adecuadas, podemos combatirlas y superarlas. Podemos aprender a gestionar nuestro tiempo de manera efectiva, a establecer metas claras y alcanzables, a eliminar distracciones y a mantenernos enfocados en nuestras tareas. En las siguientes secciones, exploraremos cinco técnicas estoicas que pueden ayudarte a combatir la pereza y la procrastinación. Estas técnicas han sido probadas y comprobadas por numerosas personas que, al igual que tú, luchaban contra estos obstáculos. Así que si estás listo para tomar el control de tu tiempo y tu productividad, sigue leyendo. 1. Técnica de los dos minutos El estoicismo, una antigua filosofía griega, nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos. Esta filosofía se alinea perfectamente con la técnica de los dos minutos. Esta técnica sugiere que si una tarea te lleva menos de dos minutos, debes hacerla inmediatamente. Aquí es donde entra en juego el control estoico. Puedes controlar tu decisión de abordar la tarea ahora mismo. La belleza de esta técnica radica en su simplicidad y en cómo nos ayuda a superar la inercia inicial de empezar una tarea, que a menudo es el mayor obstáculo para la productividad. Al comprometernos a hacer algo por solo dos minutos, reducimos la resistencia mental que a menudo asociamos con las tareas grandes o desafiantes. Los estoicos valoraban la disciplina y la acción dirigida. Al adoptar la técnica de los dos minutos, no solo estás tomando medidas para combatir la procrastinación, sino que también estás practicando la disciplina y el control personal que son fundamentales en el estoicismo. Por ejemplo, supongamos que tienes un informe que entregar para el trabajo o la escuela. La sola idea de tener que escribir varias páginas puede parecer abrumadora. Pero si aplicas la técnica de los dos minutos, puedes empezar por algo pequeño, como escribir una oración o leer un artículo relacionado con el tema del informe. Estas tareas pequeñas son manejables y te ayudarán a superar la inercia inicial. Recuerda, como dijo el filósofo estoico Epicteto, no digas que algo es difícil, si piensas que es difícil, así será. Así que la próxima vez que te enfrentes a una tarea pequeña, no lo pienses demasiado. Solo hazlo. Esta técnica no solo te ayudará a ser más productivo, sino que también te permitirá vivir más plenamente en el presente, un principio clave del estoicismo. Al concentrarte en las tareas pequeñas y manejables del momento presente, puedes liberarte de las preocupaciones y ansiedades asociadas con las tareas más grandes y desafiantes del futuro. Técnica número 2. Establecer metas claras. El estoicismo nos enseña a concentrarnos en lo que está bajo nuestro control y a aceptar lo que está fuera de él. Establecer metas claras es una forma de aplicar este principio. Cuando estableces una meta, estás definiendo un resultado específico que está bajo tu control. Las metas claras y bien definidas pueden ser un poderoso motivador. Nos dan un sentido de dirección y propósito y nos proporcionan un camino claro hacia el éxito. Pero es importante recordar que las metas deben ser realistas y alcanzables. Los estoicos valoraban la moderación y la autodisciplina y estas cualidades son esenciales cuando se trata de establecer metas. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud física, una meta clara podría ser caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esta meta es específica, medible, alcanzable, relevante y limitada en el tiempo, lo que la convierte en una meta SMART. Pero el estoicismo también nos recuerda que debemos estar preparados para los obstáculos que puedan surgir en nuestro camino. Puede haber días en los que no puedas caminar debido al mal tiempo o a una enfermedad. En lugar de ver estos contratiempos como fracasos, los estoicos los verían como oportunidades para practicar la aceptación y la resiliencia. Recuerda las palabras del filósofo estoico Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Así que no tengas miedo de establecer metas altas. Con determinación, disciplina y un poco de sabiduría estoica, puedes alcanzar cualquier cosa que te propongas. Técnica número 3. Eliminar distracciones. El estoicismo nos enseña a concentrarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos. Una de las cosas que podemos controlar es nuestro entorno inmediato y, por lo tanto, las distracciones potenciales que pueden interrumpir nuestro flujo de trabajo. Las distracciones pueden ser una gran fuente de procrastinación. Nos desvían de nuestras tareas y nos hacen perder el enfoque. Los estoicos entendían la importancia de mantener un enfoque claro y evitar las distracciones innecesarias. Por ejemplo, si te distraes fácilmente con las notificaciones de tu teléfono, puedes optar por poner tu teléfono en modo silencio o en una habitación diferente mientras trabajas. Si te distraes con el ruido ambiental, puedes usar auriculares con cancelación de ruido o buscar un lugar tranquilo para trabajar. Pero el estoicismo también nos recuerda que no todas las distracciones están bajo nuestro control. Puede haber ruidos imprevistos, interrupciones de otras personas, o incluso nuestros propios pensamientos pueden distraernos. En estos casos, los estoicos practicarían la aceptación y volverían a centrar su atención en la tarea que tienen entre manos. Recuerda las palabras del filósofo estoico Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al eliminar las distracciones y cultivar pensamientos positivos y centrados, puedes mejorar la calidad de tu trabajo y tu vida en general. Técnica número 4. Hacer ejercicio regularmente. El estoicismo es una filosofía que valora la autodisciplina, el autocontrol y la fortaleza mental. Estos principios se alinean perfectamente con la idea de hacer ejercicio regularmente. El ejercicio no solo requiere disciplina y control, sino que también puede ayudar a fortalecer nuestra resiliencia mental. El ejercicio regular puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad para manejar la pereza y la procrastinación. Al hacer ejercicio, liberamos endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que pueden aumentar nuestro estado de ánimo y energía. Este aumento de energía y positividad puede ayudarnos a abordar nuestras tareas con más entusiasmo y determinación. Además, el ejercicio nos ofrece una oportunidad para practicar la autodisciplina y el autocontrol. Cada vez que decidimos hacer ejercicio en lugar de ceder a la tentación de la pereza, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para tomar decisiones saludables y productivas. Por ejemplo, podrías establecer una rutina diaria de ejercicio que incluya una caminata rápida por la mañana, un entrenamiento de fuerza al mediodía y estiramientos por la noche. Esta rutina no solo te ayudará a mantenerte físicamente activo, sino que también te proporcionará estructura y propósito, lo cual es beneficioso para combatir la procrastinación. Pero el estoicismo también nos enseña a ser flexibles y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Si un día no puedes seguir tu rutina de ejercicios debido a una enfermedad o a un compromiso inesperado, los estoicos te dirían que aceptes esta interrupción con gracia y sin estrés. En lugar de sentirte culpable o frustrado, puedes verlo como una oportunidad para practicar la adaptabilidad y la resiliencia. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto, no se trata de lo que sucede, sino de cómo reaccionas. Al incorporar el ejercicio regular en tu vida y al abordar los desafíos con una actitud estoica, puedes mejorar tu bienestar físico y mental y aumentar tu resistencia a la pereza y la procrastinación. Técnica número 5. Practicar la autocompasión. La autocompasión implica ser amable contigo mismo, especialmente en momentos de fracaso o dificultad. Aunque los estoicos valoraban la autodisciplina y la resistencia, también reconocían la importancia de la autocompasión. Practicar la autocompasión puede ayudarte a combatir la procrastinación al reducir la ansiedad y el miedo al fracaso que a menudo están asociados con ella. En lugar de criticarte duramente por procrastinar, puedes reconocer que todos luchamos con la procrastinación de vez en cuando y que está bien no ser perfecto. Por ejemplo, si te encuentras procrastinando en una tarea importante, puedes tomar un momento para practicar la autocompasión. Esto podría implicar decirte a ti mismo algo como, está bien que esté luchando con esta tarea. Es normal encontrar algunas cosas difíciles o desafiantes. Voy a hacer lo mejor que pueda y eso es suficiente. Los estoicos creían que no debemos juzgarnos a nosotros mismos por cosas que están fuera de nuestro control, y esto incluye nuestras emociones y pensamientos automáticos. Al practicar la autocompasión, podemos aprender a aceptar estas experiencias internas sin juzgarlas o luchar contra ellas. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto, no somos perturbados por las cosas, sino por la visión que tenemos de ellas. Al practicar la autocompasión, puedes cambiar tu visión de ti mismo y de tu procrastinación, lo que puede ayudarte a manejarla de manera más efectiva. En conclusión, la pereza y la procrastinación son desafíos comunes que todos enfrentamos. Sin embargo, con las técnicas adecuadas y un poco de esfuerzo, podemos superar estos obstáculos y mejorar nuestra productividad. Las cinco técnicas que hemos explorado aquí, la técnica de los dos minutos, establecer metas claras, eliminar distracciones, hacer ejercicio regularmente y practicar la autocompasión, son todas estrategias efectivas que puedes usar para combatir la pereza y la procrastinación. Cada una de estas técnicas se basa en los principios del estoicismo, una filosofía que valora la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación. Recuerda, el estoicismo nos enseña que no debemos juzgarnos a nosotros mismos por cosas que están fuera de nuestro control. Así que si te encuentras luchando con la procrastinación, sea amable contigo mismo. Reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes y celebra tus logros, por pequeños que sean. Además, ten en cuenta que superar la pereza y la procrastinación es un viaje, no un destino. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es seguir adelante. Como dijo el filósofo estoico Seneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Así que no te rindas. Sigue probando diferentes técnicas hasta encontrar las que funcionen mejor para ti. Y recuerda, cada paso que das hacia superar la pereza y la procrastinación es un paso hacia una vida más productiva y satisfactoria. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Espero que las técnicas y consejos compartidos aquí te sean útiles en tu camino hacia una mayor productividad. Buena suerte.